hola qué tal mirar os voy a enseñar un poquitín lo que he comprado para estas navidades mirar vamos a empezar por los sellos este es un sello de abriel que es una ponsetia y está ya listo es precioso ya todo esto para navidad también este sello imita los ladrillos de una pared también para navidad estos dos sentimientos o dos este paquete de sellos y estén hay de palabras navideñas el copa también he comprado este dais que es pre pre precioso preciosísimo vale para otras tarjetas de navidad y he comprado estos estos super papeles que son realmente muy 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 bonitos dejarme abrir y os enseño ya sabéis que a mí no me gusta pasar papel por papel así que esto no lo voy a hacer pero sí que os enseñaré más o menos el stack que este que viene es winter wish deseos de invierno fijaros qué aquí tenemos este papel está muy 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 trabajado porque tiene grabado color brillo vale tenemos toda esta gama de aquí es preciosa diseños con foil aquí tenemos a la diseñadora también este que me encanta y es muy romántico y súper navideño que preciosidad también diseño con foil fijaros qué preciosidad y aquí tenemos a la diseñadora más cositas que he comprado aquí están estos cindy estos die cuts perdón tan bonitos de para para esta temporada para otoño son de team calls y son una preciosidad yo diría que esto es de este año si es de este año de 2017 no nos había visto y son una pasada de bonitos vale tenemos florecitas florecitas de otoño de prima mirar qué bonitas para otoño esto es todavía estas flores todavía me van a servir para trabajos que tengo este mes de noviembre y esta de aquí que ya lo habéis visto anteriormente son muy bonitas las flores de prima yo creo que son de las mejorcitas que hay mirar esto es también para efímera para navidad vale para temas navideños esto lo he comprado y ya empezaríamos aquí con temas navideños mirar con este angelito fijar fijaros qué bonito este lado el pesebre tengo alguna idea para hacer una una postal una perdón una postal no una tarjeta navideña con todo este material vale aquí tenemos regalitos mirar este qué bonito para esto estaba mezclado pero esto pertenece al estar juntamente con esto vale que es de frank garcía que me tiene el corazón partido que digo yo esto es para otoño vale junto con esto esto y el papel voy a enseñar un poquitín los papeles de frank garcía que son una pasada es una colección nueva también os lo comento vale y mirar bueno muy finito muy finito esto lo podemos incluso usar para navidad yo que hay cuatro la calidad del papel es una pasada yo diría que estos 300 gramos mínimo no lo dice pero es una pasada la calidad del papel es que va genial para tarjeta viajar fijaros estos papeles para alguna tarjeta más que te dará tiempo para noviembre qué bonito este noviembre alguna tarjeta no creo que vaya a hacer más este noviembre a ningún álbum creo por ahora igual habrá un tag también con este material de mirar con esto qué bonito muy de otoño me hace muy mucho mucho me encanta bien bueno aquí he comprado estos también de frank garcía qué bonitos son esticos preciosos y estos que van a juego con el papel esto es navidad navidad y esto es para otoño también este paquete para algún trabajo de noviembre y si no lo gasto este noviembre lo va a estar el próximo pero son papeles de todos de este año y ya sabéis que a mí me gusta así y ya sabéis que estos vídeos duran mucho nos pensamos todos esto está genial porque nos llevan una pasada una pasada qué bonito por dios mirar este para recortar todos parecen diferentes ah no vale aquí empezaríamos una vez con los mismos genial y estos ya los he comprado para navidad para diciembre que empezaremos ya temas navideños mirar aquí qué bonito qué bonitos y la calidad del papel excepcional también bueno le daba a ser hacer al tax y hacer tarjetas fijaros qué bonitos esto es de ecopark ecopark perfecto muy bonito es ecopark bueno esto lo dejo aquí luego lo pongo bien y tenemos este de bubunik que me pareció muy muy bonito también nuevo de este año todo también material material navideño mira este me encanta lo tengo que decir porque lo encuentro muy romántico muy navideño muy de los 50 me gusta mucho y aquí ya empezaría creo el segundo me encanta muy bonito yo espero que os haya gustado estas compras y vamos a por más bueno os voy a enseñar más material que he comprado este es para bullet journal y me gusta porque fijaros que el tamaño es más grande y tenemos puntos es libreta de puntos vale voy a probar un poquito tengo que hacer pruebas porque necesito un poquito más de espacio que lo que estoy haciendo hasta ahora por tanto ya os comenté que seguramente iba a cambiar el sistema pero yo voy comprando cositas he comprado estos rotuladores también de Stadler para bullet journal pues se usan bastante y vamos a ver que he comprado para navidad para navidad he comprado estos dos papeles que los dos los he comprado en el mismo sitio son de toga son divertidos para algún tipo de proyecto seguramente voy a usar os hago un repasito rápido del papel para que lo veáis mirad la calidad del papel no es tan buena como el anterior pero bueno está bien está bien tiene unos tonos más azules fijaros vale hay algunos que son muy divertidos que ya para tags o algo lo voy a aprovechar para hacer postales de navidad vale y este de aquí querido santa este ya es un poquito más de mi estilo fijaros como cambia el tono no es caro este este papel mira este 7 euros vale y creo que van 6 papeles correcto 6 papeles y este también 7 euros no este más barato 5 95 no sé debe ser más antiguo pero fijaros que para navidad nos van a servir vale os hago así una pasadita rápida para que podáis ver las compras que estoy haciendo para navidad y hasta aquí no mi Gracias por ver el video.